Muchas gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano. Un grupo de iglesias y le ha dado el apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. Esto sucedió en un evento que se realizaba en Caracas, donde Maduro fue invitado. Esto es una muestra más de la división que el pueblo venezolano tiene alrededor de este tema y por supuesto la iglesia no escapa a estas diferencias. Por este motivo queremos poner este tema en perspectiva y vamos a conversar con el pastor Juan Carlos Calderón, quien se encuentra en Miami, Florida. ¿Cómo está pastor? Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo ese equipo maravilloso del Mundo Cristiano por la oportunidad. Gracias, pastor. ¿Cómo analiza usted este acto que sucedió en Venezuela? Bueno, mira, lo primero que quiero decirles es que no es un acto de pastores, es un pastor, o por lo menos se hace llamar pastor, que al final no representa la iglesia de Venezuela. El señor dijo claramente en su palabra, por sus frutos los conoceréis. El pastor o el que dice ser ese pastor debería demostrar sus frutos para poder subrogarse o abrogarse en nombre de la iglesia de Venezuela lo que está haciendo. Lo único que sí es que si un pastor en este momento pone su corazón y pone su mirada en algún hombre, obviamente no está haciendo el trabajo de discipular y de hacer discípulos para Jesús. Y eso creo que es el mayor o la mayor debilidad que podría tener alguno de los pastores que se prestan para este tipo de cosas, porque tal cual lo que está en tu corazón es lo que habla tu boca. Entonces, si tú utilizas el púlpito para orar por las autoridades de gobierno, que es bíblico y es un mandato de parte de Dios, pues eso está bien. Pero si tú utilizas el púlpito para bendecir y para declarar victoria sobre una guerra que ni siquiera ha estado, que está ocurriendo y lo utilizas para bendecir a una persona, entonces quiere decir que tu corazón es rojo y no de sangre específicamente, sino que tú apoyas de alguna manera a esta tendencia. Personalmente, tú como pastor puedes hacer lo que quieras. Lo que no puedes utilizar es el nombre de Dios, y eso es lo delicado de esto, para parcializar políticamente a la congregación o a los feligreses. Claro, y ante este tema tan polémico y la reacción ha sido increíble, pero ¿cuál debería ser el papel de la iglesia en estos temas? Mira, el papel de la iglesia es preponderante en este tiempo. Los pastores deben de llevar al pueblo a la presencia de Dios, no a la presencia de un candidato, no a la presencia de una parcialidad política. Un pastor puede pararse en el púlpito y decir, cuando haya elecciones, vaya y vote, pero usted no puede decir en el púlpito, vote por. Aunque usted en lo personal vaya a votar por alguien, usted tiene que entender que su trabajo y su oficio pastoral es única y exclusivamente llevar al pueblo a la presencia de Dios y enseñar fundamentos bíblicos. Usted tiene que hacer discípulos de Jesús a la gente que usted pastorea. Entonces, el tiempo, en este tiempo en el que vivimos, fíjate que no ha habido ningún pronunciamiento de parte de ninguna de las grandes confraternidades ni de las grandes confederaciones, ni de las pequeñas confraternidades, ni de las pequeñas confederaciones en Venezuela, por este pequeño video que se grabó en redes sociales. Ni siquiera hay un pronunciamiento de la iglesia a favor de un lado o del otro, porque creo que en este momento el país está entero de rodillas delante del único y verdadero Dios y pidiendo que Dios traiga justicia sobre la nación, que la justicia de Dios resplandezca y que al final pueda tener misericordia del pequeño remanente que Dios va a guardar en medio de este conflicto y que al final va a darle la victoria a Venezuela producto de ese remanente que está hablando a rodillas, que está orando y que está creyendo que Dios es superior, supremo y sublime y que él nunca ha perdido, por lo menos no haya un registro bíblico de que haya perdido una batalla. Claro. Pastor, como usted decía, y no es un secreto para nadie, que en Venezuela cada día la situación se agrava más. A nivel de iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Los cristianos que estamos afuera, usted nos acaba de indicar sobre la iglesia venezolana lo que están haciendo, pero todos nosotros que estamos viendo todas estas situaciones desde fuera, ¿qué es su recomendación? Mire, pastor que me está viendo, líder de iglesia, ministro que me está viendo, le pido esto desde mi oficio, les rogamos que pongan a sus iglesias a orar por Venezuela, en primer lugar. Y si usted en su iglesia tiene un venezolano, porque hay 5 millones de venezolanos según el número de la ONU, que acaba de notificar que hay 5 millones de venezolanos en el exilio, que pareciera que se dice rápido, pero sacar a 5 millones de venezolanos por la frontera, a pie, en avión, nadando, caminando, en carro o como sea, es una cifra extremadamente delicada y que conlleva a un ejercicio de ayuda humanitaria. Si usted conoce un venezolano, si usted tiene una iglesia donde se congrega un venezolano, si usted sabe de venezolanos que en su ciudad, en su comunidad, en su entorno está padeciendo algún tipo de necesidad, extienda la misericordia de Jesús, abrácelo, ayúdelo y coloque de verdad del corazón que Dios puso en usted, en su oficio pastoral y el de su gente, en ayudar a la mayor cantidad de venezolanos que se encuentran en su entorno y que yo sé que usted puede ayudar, porque mañana lo que nosotros sembremos hoy lo vamos a cosechar. Todos esos 5 millones de personas que estamos fuera del país en este momento, en algún momento vamos a regresar a la reconstrucción de la nación. Y nunca nos olvidaremos, como el samaritano, aquel que en algún momento nos tendió la mano, nos dio un pedazo de pan, nos dio agua o nos visitó cuando lo necesitamos. Estarán en nuestras oraciones, apoyaremos su ministerio y los bendeciremos enormemente. Perfecto, muchísimas gracias Pastor, gracias por sus palabras y nosotros hacemos coro de esta petición de orar y estar intercediendo por el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Gracias Beatriz, gracias a toda la familia del mundo cristiano, Dios me los bendiga enorme y estamos a punto de ver el renacer de Venezuela de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos amamos. Amén, muchísimas gracias. Amén.